A veces uno calla, pero a veces cuando el pueblo elige a uno, es un problema. Yo no puedo aceptar que en mi provincia le suceda lo que le sucedió a Monción. En Monción Hipólito Mejía construye la presa más grande de República Dominicana. ¿Y tú no tienes agua en Monción? Y fueron tan tremendos que a esta fecha todavía no hay una planta de tratamiento. Le meten el agua de los baños, de los mataderos, de los sanitarios a la presa. Hasta el pescado se envenena, se contamina. El agua de ahí. Tienen las mujeres que utilizarla y viven enfermas. Y yo siempre he dicho, en mi forma de explicar la cosa, que esa agua no está hasta para usarla, para el uso doméstico. No está. Entonces, pero Rieta y Tadane, somos los dueños de las cuencas, de los mejores ríos de República Dominicana. Y no tenemos agua en Monción. Cada 20 días, cada 18 días, cada 15 días, no llega agua en Monción. Entonces, desde que yo gano las elecciones, mi compromiso mío y Luis fue una planta de tratamiento en Monción para que pudiera haber agua en Monción, no ha sido posible. Pero después de eso, Wellington ha dado 10.000 viajes en Monción, ahora de que está para que la planta de tratamiento se va a licitar. Pero mientras tanto, Monción se me está muriendo, la vaca, la gente, con camioncito de agua. Un pueblo como Cacique, que tú llegas a Cacique, y son, porque Monción es uno de los pueblos más privón que hay. Pero no, pero déjame decirte, no reclama. Pero laborioso. Monción no reclama. Laborioso. Ahora Monción te condena, Jesús tiene Monción, que te condena, pero no hablan, no reclaman. Y yo vengo reclamando el asunto del agua de Monción. Pero si yo estoy ahora como senador de la provincia, ¿cómo puedo permitir que en Sabaneta, en Villa, me monten una presa cuando hemos discutido, uno contra en base hacia arriba, primero garantizar el agua de la provincia, y que lo que sobre se lo damos a la presa, para abastecer a Montecriste y a Dajabón. Pero déjame decirte a ti una cosa. Montecriste y Dajabón, yo soy dominicano, son mi pueblo también, pero caramba, mi provincia está primero, nosotros somos los dueños de las cuencas, ellos hacen riqueza de los guineos, pero es con el agua de nosotros, pero ellos se preocupan en irnos a sembrar una mata, allá no, es nosotros, entonces nosotros debemos sentarnos para que las cosas caminen de otra forma. Pero acordamos en el mismo acuerdo, Dani, fue un asentamiento de 200 familias, ahí le han cortado las propiedades a la gente, y los pobres ahí le han metido los equipos, tú sabes cómo va la presa, pero mucho menos se habla del asentamiento de esos infelices, no se habla, pero se acordó en el mismo acuerdo que íbamos a tener tierra por tierra, porque como yo te despojo de tu tierra y te dejo en el aire, si tú lo que vives de vaca, ¿hacia dónde te voy a mandar a delincuente? ¿Cuántas personas son los afectados? 200 personas, pero además acordamos que se sepa en ese acuerdo, que va a tener dos años, acordamos que mientras tanto se terminara la presa íbamos a poner a trabajar para que sembrara la cuenca de los ríos, que resolvieran en los campos una persona por cada familia afectada que no están produciendo, para que comieran, entonces... ¿Esto se acordó con quién, esa última parte? Con Salazar, se hizo un acuerdo firmado, notarizado y todo, entonces... ¿Y entonces EGI no ha cumplido con esa parte? No, 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 no ha cumplido, Salazar es mi hermano, hemos ido, allá he ido hasta el Defensor del Pueblo, hemos ido al Ministerio de Economía, he estado allá, no se ha cumplido nada, entonces tú le preguntas a Salazar ahora mismo y te dice que se está cumpliendo, pero Salazar es mi hermano y yo cuando tengo que hablar de un hombre como Salazar, yo no sé ni cómo lo hago, cómo me sale la voz, pero él a mí no me ha considerado, no me ha considerado, yo soy senador de esa provincia y yo le he dicho, maldicha la palabra, deja que yo termine mis dos años de senadoría y acaba con la provincia, yo sé que está maldicha la palabra, pero yo no le quiero ni ofender al presidente, ni ofenderle a él, yo lo que quiero es que el presidente me escuche y que el presidente sepa que hay un responsable en esa provincia y soy yo, políticamente, es que yo soy senador de la república y voy a defender la provincia, entonces yo tengo gente que me apoyaron a mí en esa provincia y a Luis, hoy yo no tengo cara para verle la cara a esa gente, hoy es que te lo digo, Dani, no tengo cara para vérsela. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No le han escuchado? ¿No le han dicho nada? ¿Con quién usted habló? No, 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 es que hemos hecho... ¿Cuál es la situación al momento? Hemos hecho 10.000 reuniones, 10.000 reuniones, es bueno y me excusan, a mí se me sale la lágrima, porque tengo impotencia de esa situación, de verdad te lo digo, me siento con impotencia porque yo soy hombre que no me gusta hablar mentira, no me gusta. Antonio. Entonces, realmente, yo no quiero que Luis, a mí me vea como que yo lo estoy confrontando, pero vámonos a poner de acuerdo con mi provincia. Antonio. Vámonos a poner de acuerdo. Yo prefiero la muerte antes de dejar mi provincia sin agua. Mire, eh... Oye, que no puedo aceptar eso. El proyecto se presentó en el Senado, ¿cuándo se va a conocer? El problema es que el gobierno, todo lo ha ido haciendo, ahora declara la tierra de utilidad pública, pero es que pagársela 13.000 pesos la tarea de tierra. Pero oye lo que estaban haciendo. Esa presa tiene un objetivo, que Luis debiera verla. El presidente Danilo, que me está mirando, hace esas presas... Arrancan con la presa. Si la presa llegó a Yubín, para que la gente sepa lo que hablamos. Sin ningún estudio, solo dos objetivos. Uno, ganarle a Antonio Marte, destruirlo, porque Danilo me cayó a mí como la conga, y tú lo sabes, en el 16, en el 20. Parece que usted no fue la única gente que dice eso. Entonces, luego, la hace sin ningún estudio, sin ningún estudio ambiental, sin nada, para destruirme a mí y al presidente Luis. Logramos parar a la presa, la paramos. Llegamos a un acuerdo para que la presa, de nuevo, arrancara, confiando que Salazar no iba a cumplir todo, nada. Entonces, no sé. No sé, no sé. Y ojalá Luis esté viendo el programa. Claro, claro que lo ve. Y lo entienda. Si no, ahorita le pasa, si no, ahorita le pasa un reporte. Cuando él quiera, cuando él quiera, para la provincia. Ahora, él tiene que saber que nosotros, que ponga a quien él quiera, que haga lo que sea, que nosotros le pedimos al presidente que pare la presa hasta que lleguemos a un acuerdo. ¿Usted está en condiciones de convocarle la provincia al gobierno para que se manifieste, proteste en caso de que el gobierno no la pare? En los quemados, yo estoy dispuesto a fabricar una puerta enrollable. ¿Cómo así? Para que nadie cruce a la provincia nuestra. Así es. Sí, sí, hay una pregunta de los compañeros de la Super 7. Sí. Don Antonio, ¿a qué usted atribuye que el presidente Luis Sabinader no le ha cumplido ese acuerdo, pero tampoco el director de EGI le pone atención? ¿A qué usted atribuye eso? No es a mí, sino al pueblo. Es al pueblo. Y yo te voy a decirte una cosa, Luis debe ser agradecido porque esa provincia se volcó a un apoyo total al presidente. ¿Verdad que yo fui quien le gané a la provincia, pero se volcaron a un apoyo total presidente de la república? ¿No tendrá que ver eso con el hecho de que usted se ha declarado independiente y ya usted no representa al PRM? Bueno, no sé, pero yo lo que he hecho es ayudar al presidente en el Senado, ayudarlo, a votarlo por los proyectos que yo he entendido que son para el desarrollo del país. Y eso es lo que yo he hecho. Usted sabe, Antonio, que alrededor de los presidentes y de los gobiernos hay un grupo de sectarios que le meten mucho chisme a los presidentes. Eso no es de ahora, eso es viejo. Yo le pido a... Y a veces los presidentes se llevan de eso. Yo le pido a Dios que el presidente entienda y que como él entiende que debe mirar para adelante que algunos funcionarios, no todos, lo de Tután es de ese poder porque hay muchos funcionarios que no están haciendo, no me refiero a Salazar porque estemos claros, pero muchos funcionarios que no están haciendo... Usted dice mucho pero no menciona... No, 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 ni lo voy a mencionar. No menciona quién... No, 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 el presidente lo sabe porque le hacen cuenta a todos. Pero debería decir, por ejemplo, debe de dejar a fulano, a fulano, a fulano. No, no, no. A Salazar, por ejemplo, deje y debe de dejarlo. No, 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 que determine es lo que debe hacer, lo que realmente debe mover la mata, debe mover la mata por el bien del país. Y cuando usted llora que se le salieron las lágrimas. No, no, es la impotencia prácticamente con mi provincia. Yo no puedo... Déjeme, Déjeme, Antonio, antes de pasar a otro tema que el tiempo ya corre, déjeme preguntarle brevemente cuáles son, porque de esa parte también hay que hablarle a la gente de la provincia, cuáles son los beneficios que tendría la provincia con la construcción de la presa de Guayubín. Ya hablamos del problema. Claro, claro. ¿Cuáles beneficios tendrían? Tiene varios beneficios porque ahí para el turismo, número uno, el agua que se están perdiendo para generar energía para el país y para la provincia, los empleos, realmente, y la crianza de peces, es bueno, es bueno, es bueno. Pero primero vamos a cumplir con el agua, vamos a cumplir con esos infelices, ese asentamiento con esa gente. Mire, Antonio. Y vamos a comprar una tierrita para hacerle su casa a donde ellos la quieren, la están pidiendo. ¿Algún comentario adicional a lo que ha hecho usted ya con respecto al caso este de las muertes allá en su provincia de un empleado del Ministerio de Industria y Comercio que fue recomendado por usted? Las personas afectadas también son gente cercana suya. ¿Qué decir sobre eso? Sobre esa tragedia. Realmente hay que asumir con responsabilidad. En Santiago Rodríguez habemos 17 de la Comisión de Empleo. Cuando el partido recomienda, yo soporto con una carta del Senado, yo lo recomendé también. ¿Y por qué voy a decir que no? ¿Y tú de eso no sabes nada? ¿Y tú aceptas lo que nosotros le mandamos? Entonces, prácticamente ese hombre que era todo bien, un empresario, se alocó porque una mujer lo votó, se alocó y ahí parece que entró a una estación de combustible a tomarse unos tragos y comenzó a repartir tiros como que estaba en un campo de tiros. Eso fue así lo que pasó lamentablemente. Una pena. Las familias que me apoyaron a mí y pueblos que no están impuestos a ver cosas así. Antonio, estamos ya definiendo el tema político de cara a las elecciones que vienen. Ya el domingo de la semana pasado hubo un acto que alguna gente lo entiende como el inicio del proyecto para la reelección del presidente de la república. Quisiera saber si usted está dentro de las organizaciones que van a hacer alianza con el PRM y el presidente para apoyarle. Mira, nosotros estamos en un proceso de crecimiento. Además, el crecimiento, un crecimiento bastante grande que hay en todo el país y semanalmente tenemos actividades políticas. El crecimiento es grande. Estamos ya en el proceso de reconocimiento del partido. Ya la Junta no ha contestado algunas comunicaciones, nosotros también a la Junta y estamos recolectándole las informaciones que la Junta nos pidió a nosotros. Ok, pero se puede estar en el proceso de fortalecimiento del partido y se puede estar definiendo una alianza. Hasta ahora estamos en crecimiento. Usted tendría un dilema porque usted tiene una amistad con Leonel Fernández muy conocida y tiene unos vínculos con Luis Abinader muy estrechos. No, 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 con Luis Hermano y con Leonel mi amigo también. Nosotros somos... Antonio, ¿qué es lo que usted quiere hacer con la Cámara de Diputados que dice que usted presentó un proyecto ahí? Mira, se está dando en la actualidad una... que quieren una provincia Ramón Matiamella. Este país no está para manóminas. Ya los empresarios y los pobres estamos cansados de los impuestos y esos son nóminas. Yo entiendo que una... una Cámara de Diputados con 192 diputados yo siempre he dicho que son demasiados y que a veces no hacen lo que tienen que hacer. Entonces a veces cuando el Senado manda un proyecto que lo somete y pasa rápido no lo dilata en la Cámara de Diputados muere dura un año dos años ahí. Entonces yo mi propuesta es un sistema como Costa Rica u otros países que en vez de Diputados y Senadores solamente el Congresista un Senado un Congresista dos por provincia ahí sería 67 y la nómina que vamos a economizarnos sería mesados grandes y vamos a trabajar prácticamente todos juntos o van a trabajar pero podemos trabajar todos juntos y será más rápido. Un sistema unicameral usted plantea unicameral una sola Cámara en el Congreso y que el Presidente sea por cinco años para su casa el legislador también por cinco años para su casa el síndico el legislador y todo. Pero entonces usted está coincidiendo con Luis Abinader de que hay que modificar la Constitución de la República. Hay que modificarla y déjame decirte te lo quiero avanzar a ti ahora. República Dominicana con esa propuesta mía va a pedir la modificación a la Constitución. Yo la tengo bien presentada no la tengo mantengo el 50 más 1 para que estemos claros porque hay gente que cree que Luis me ha dicho a mí preséntala porque quiere que le bajen al 40. Mentira, yo no he hablado con el Presidente de eso y con nadie he hablado de eso. Yo mantengo 50 más 1 pero voy a apenar el país. ¿Cuál es su...? Nos proponemos hacer cinco grandes encuentros en el país para reclamar que los diputados y senadores por todo